A la gente Canta Yo te la tengo también En mi cama Y escuchando descartarte De que me quedan A cuenta que no puedas olvidarte En mi cama Y en la cama te lo digo A mi alam. Si Cariches abogales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao! Para los amores prohibidos ¡Dios! ¡Guau!